9 de la mañana con 7 minutos y estamos cerca del feriado y justamente mediante decreto presidencial se dispuso la reducción del impuesto al valor agregado IVA del 15 al 8% para el sector turístico durante el feriado que se viene de la batalla de Pichincha. Esta medida busca incentivar el turismo y además dinamizar la economía en estas fechas conmemorativas. El pasado 8 de mayo el presidente Daniel Novoa dispuso mediante el decreto ejecutivo 259 la reducción del impuesto al valor agregado al 8% para el sector turístico durante el feriado de la batalla de Pichincha. Debemos considerar que el decreto 259 establece que aquellos servicios turísticos contemplados en el artículo 5 de la ley de turismo son los beneficiarios de una tarifa reducida del 8%. La medida se aplicará en todos los establecimientos que ofrezcan servicios turísticos. Entre los cuales se encuentra el alojamiento turístico, el agenciamiento turístico, transporte, alimentos y bebidas que estén dentro de un local de turismo, también centros de convenciones, guianza turística. Sin embargo el presidente de la asociación de hoteles de 4 y 5 estrellas en Quito señaló que esta reducción no es suficiente para reactivar el sector turístico, al menos en la capital. Le sirve a algunas zonas del país, le sirve tal vez a la costa, le sirve a algunas regiones donde hay una mayor afluencia de visitantes. A Quito no le sirve mucho porque Quito normalmente está desocupado en los feriados y no viene tanto el turismo nacional. Por otra parte según expertos esta normativa tiene como objetivo incentivar el turismo y regular las actividades del sector. Es una medida que beneficia a todos para promocionar el turismo local que tanta falta nos hace en nuestro país, sin embargo sí creo que existe una falta de promoción en toda la cadena de valor. Cabe destacar que únicamente se beneficiarán de esta medida los establecimientos registrados en el Registro Nacional de Turismo. El río Upano en la provincia de Morona, Santiago nuevamente se desbordó y mantuvo atrapado por varios minutos a un automotor. El tránsito entre las ciudades de Macas y Puyo se volvió a paralizar. Se volvió a desbordar el río Upano y esta vez casi causa una tragedia, cuando un volquete quedó atrapado en medio de la corriente que se tomó el camino alterno en la ruta Macas-Puyo. Fue con miedo porque ya el cauda le quiso violar a la volqueta, entonces estaba preparado para nadar. El trabajo realizado hace escasos días atrás, que trató de encauzar estas aguas, no sirvió de mucho, pues todo se vino abajo y ahora el tránsito en esta zona está, una vez más, suspendido. Es difícil que nosotros podamos asegurar de que podríamos controlar el caudal. Nuestras cámaras fueron a recorrer el lugar y se pudo verificar que maquinaria de varias instituciones laboran aguas arriba, tratando de controlar el torrente. Sin embargo, eso va a depender de la situación invernal. Hemos tenido que pedir que nuestras máquinas en este rato se pongan en buen recaudo, hasta hacer el seguimiento de las cámaras que nos están informando desde la zona, desde el Zangay, Huapula y la que está aquí en el Upano. Así que es imposible que podamos en este rato, por más que podamos poder maquinaria trabajar, no se puede lograr lo que nosotros quisieran. Mientras tanto, los trabajos para ejecutar los puentes que construye el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en este tramo de la troncal amazónica están casi paralizados. El pasaje de la Metrovía en la ciudad de Guayaquil aumentará a 45 centavos desde el mes de octubre. También podrán cobrar esta tarifa los transportistas urbanos que realicen mejoras en sus unidades. El anuncio oficial lo hizo este lunes el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, mediante su cuenta de ex. Dijo que es necesario ajustar la tarifa del sistema Metrovía de 30 a 45 centavos. Esta medida entrará en vigencia a partir de las fiestas desde octubre, informó el funcionario. Horas antes, en una entrevista digital, Álvarez ya había mencionado que los 15 centavos adicionales serán subsidiados por el municipio. Pero el guayaquileño va a entrar a una fase de un plan de aporte social a través de la tarjeta única, que no solo será para el pasaje, incluso tendrá seguro de salud. Lo vamos a desarrollar en su momento. De acuerdo a Álvarez, el aumento de la tarifa del pasaje de la Metrovía permitirá invertir en la adquisición de nuevas unidades y mejorar la infraestructura existente. En 17 años que se cumplen este año, el sistema de la Metrovía no ha mejorado. ¿Por qué? Porque tampoco dan los números. Hasta octubre nosotros de forma progresiva vamos a tener las cuatro troncales operativas. Esta nueva tarifa primero tendrá que pasar por los dos debates del Consejo Cantonal de Guayaquil. Después de esta decisión, que va a ser en 45 días en el Consejo, sube la licitación para el nuevo operador de la troncal 2. La troncal 1 y la 3, con el nuevo valor, traen nuevas unidades. Y la troncal 4 también sube la licitación. El burgo maestro aseguró que se implementará un transporte optativo. Es decir, los transportistas de buses urbanos que sí realicen mejoras en sus unidades, podrán cobrar la nueva tarifa de 45 centavos. Mientras que los buses sin mejoras mantendrán la tarifa de 30 centavos. 9 de la mañana con 12 minutos. La empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas está ejecutando trabajos de rehabilitación en el Parque Dahmer, en el norte de Quito. Ahí se encuentra Juan Miguel Rodríguez para contarnos los avances de esta obra. Juan Miguel, buenos días. ¿Qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Es así, en un 50% ha avanzado los trabajos de rehabilitación del Parque Dahmer, bastante importante en el norte de la capital y que va a beneficiar a cerca de 15 mil vecinos de las inmediaciones de este sector. Estamos esta mañana con Francisco Peña, quien es el director de construcción de la MOB, para que nos cuente un poco en detalle. Porque entiendo que la obra ya empezó, ¿no? Desde marzo hasta el momento, ya lo señalaba, un 50% ha avanzado. ¿Qué se han hecho en estos primeros meses? Hola, buenos días. Buenos días a toda la sociedad quiteña. Sí, efectivamente estamos aquí en el parque, en el nuevo Parque Dahmer. Hemos realizado el retiro de asfalto de las caminerías. Estamos actualmente fundiendo las aceras perimetrales del parque. Hemos realizado drenajes. Hemos realizado también la colocación de ductería para la iluminación ornamental. Como también la fundición de lo que es el área de bailoterapia y la zona de juegos biodegradables. Eso se avanza en un 50%. ¿Y el otro 50% qué hace falta y cuándo se lo va a entregar? Bueno, en realidad se va a entregar en julio del 2024. Lo que falta es las adecuaciones de los graderíos, de las estructuras de los graderíos. Concluir la otra fase de la caminería. Y de ahí las aceras de todo el perímetro. ¿A cuánto asciende el presupuesto invertido en esta rehabilitación? El presupuesto es de 318 mil aproximadamente. Son 15 mil personas beneficiarias. Esta es para toda la ciudadanía. Para generar espacios seguros y de esparcimiento de toda la comunidad. Director, nosotros podemos evidenciar que no es que se ha cerrado el parque mientras ustedes han realizado estos trabajos. Sí, igual algunas partes que están operativas. De hecho, vemos al fondo cómo están las vecinas del sector haciendo bailoterapia, estirando un poco los músculos. En ningún momento se ha cerrado. Siempre se han realizado las actividades que se han tenido programadas. Y seguimos y hemos estado siempre continuamente trabajando en este sitio y en los diferentes espacios que está el municipio rehabilitando. Ok, perfecto. Muchísimas gracias al director Francisco Peña. Como ya lo señalábamos, o ya lo señalaba en realidad la autoridad, que cienes quienes se comprometen a entregar esta obra en el mes de julio. Para que todos los vecinos, los más de 15 mil vecinos que hay en las inmediaciones de este parque puedan disfrutar de este nuevo espacio ya rehabilitado. Hasta aquí la información. Gracias, Juan Miguel, por tu reporte desde la Dama. El momento de hacer una pausa, Andrea. Así es, pero ya regresamos con más información para ustedes. Gracias. Y ya estamos hoy en nuestro segmento Quito, Raíces y Cultura, donde vamos a viajar por las parroquias que son parte de la ruta escondida que tiene nuestra hermosa capital. Así se antoja y tal vez nos visiten este feriado. Seguro que sí. Por eso vamos a arrancar en Atahualpa, que es la tierra de arquitectura y naturaleza. Hoy arranca nuestro viaje por la ruta escondida. La pintoresca parroquia de Atahualpa fue el punto de inicio. Esta parroquia anteriormente se la conocía como Abaspamba, un término quichua que significa planicia de Abba. Pero fue en 1894 que adoptó el nombre de Atahualpa, en honor al incaquiteño. Las leyendas cuentan que por aquí había pasado, vía las lagunas de Mojanda, lo que es el inca Atahualpa. La plaza central, el corazón palpitante de esta comunidad, fue nuestro primer destino. Continuando nuestra travesía, nos adentramos en la finca Macía Dalí. Macía Dalí, nos consideramos una casa de campo donde hacemos agroecología. Básicamente se trata de crear un ambiente donde todos podamos vivir, mariposas, aves, insectos, microorganismos. Hemos habilitado un glamping donde la gente puede venir a hospedarse y convivir con nosotros, disfrutar de esto y también disfrutar de nuestra alimentación y todo lo que hacemos. Así es, entonces vamos a conocer. Sí, claro. La conexión con la tierra y sus ciclos naturales nos dejó maravillados. Recordándonos la importancia de cuidar y respetar nuestro entorno. Claro. ¿Sabía usted que se puede sanar con la comida? Eso es lo que tratamos de hacer aquí en Dalí. Aparte de producir, lo que queremos es transmitir que todo lo que nos rodea prácticamente es comestible. La siguiente parada nos llevó a la majestuosa cascada grande del río Mojanda. La cascada tiene 35 metros de altura. De profundidad tenemos 3 metros 50 de profundidad. En cada paso nos acercamos más a la esencia salvaje de este lugar, dejándonos envolver por la energía pura. El agua viene desde las lagunas de Mojanda y tenemos esta cascada grande. Hacia abajo tenemos la otra cascada grande que le llamamos la velo de novia. ¿Por qué se le llama velo de novia? Porque es tendida. Más abajo tenemos el agua de huite que está naciendo de él mismo, de su propia naturaleza. La aventura continuó en la finca Don Arturo. Armados con cañas de pescar, nos lanzamos al desafío de pescar truchas. Si quiere usted acampar, si quiere desestresarse, olvidarse un poquito de los problemas, venga a este lugar muy apacible donde le recibiremos con los brazos abiertos. Tenemos un área de piscina para adultos y para niños. Tenemos un área donde están animalitos domésticos como ovejas, vacas, terneros. De regreso a la Plaza Central, nos encontramos con la verdadera joya de Atahualpa, su gente. Las mujeres atahualpenses nos caracterizamos por ser mujeres nobles, fuertes, valientes. Entonces, usimos la vestimenta, la cual consiste de una blusa bordada, una chalina, la cual nos sirve para llevar hacia los campos, el cucabe, con dos trenzas unidas para que no molesten durante las labores diarias y finalmente un sombrero para cubrirnos del sol. Atahualpa nos dejó con recuerdos imborrables, elevando nuestras expectativas por conocer las siguientes parroquias que forman parte de la ruta escondida. Ideal, entonces, para conocerla en este feriado que ya se acerca. Y otro lugar que también podrían conocer es que, y tiene más de 263 hectáreas, es un bosque de vegetación protector que se llama Prosperina, o que está en Prosperina en Guayaquil y que abrió sus puertas al público después de estar cerrado cuatro meses. Ricardo Cruzati se encuentra en este punto y nos trae más detalles sobre este lindo lugar del país. Adelante, Ricardo. Así es, ¿qué tal? Nosotros nos encontramos en el inicio del Bosque y Vegetación Protector Prosperina. En este punto, las personas que desean hacer senderismo, ciclismo o conocer el bosque arrancan desde este punto. Nosotros, desde muy temprano, realizamos un recorrido con un ingeniero en biodiversidad del SPOL, donde nos comenta qué tan importante es este bosque, cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para visitarlo, entre otras cosas más. Veamos. Variedad de plantas, flores, animales y aves son los atractivos naturales que se pueden encontrar en el bosque y vegetación protector Prosperina. Este bosque seco tropical se encuentra dentro y en los alrededores del SPOL y nuevamente abrió sus puertas al público para que lo puedan visitar, bajo la supervisión de integrantes de este campus. Bueno, a raíz de la problemática social que hubo en el país, pues, las puertas en general de todo el Ecuador se cerraron y, pues, las puertas del SPOL también, porque también habían ciertas brechas de seguridad que tuvimos que arreglar. La siguiente fase es poder establecer este vínculo con la sociedad y con la comunidad para proteger este bosque, que es para todos los guayaquinaños, precisamente. El recorrido inicia desde el centro de interpretación en el campus del SPOL, donde las personas que deseen hacer senderismo demorarán aproximadamente 30 minutos al mirador que tiene el bosque, donde se puede observar a Guayaquil. En el trayecto se puede apreciar árboles, flores y mariposas de algunos colores, pero para esto se tienen que cumplir una serie de requisitos y, además, un límite de visitantes. Antes de venir, tiene que haber un registro que están en las redes, tanto de la Universidad del SPOL como del Bosque Protector Prosperina, pues, dentro de los guayamientos para su ingreso están no botar basura, no colectar especies de vidas silvestres, mantenerse en los espacios requeridos y donde se pueda acceder. Al mismo tiempo, no debe haber más de 30 personas caminando en el sendero, distribuidos en grupos de no más de 10 personas, es decir, tres grupos de 10. El Bosque y Vegetación Protector Prosperina alberga 225 especies de plantas, 237 animales invertebrados, 217 aves y cuenta con 264.83 hectáreas, que representan el 40,2% del campus del SPOL. Bueno, los bosques secos tienen muchos servicios ambientales importantes para la ciudadanía, son servicios ecosistémicos, en realidad, como se llaman, entre estas, pues, retienen carbono, justamente son almacenes de carbono que previenen el cambio climático, eso, en resumen, hay palabras más técnicas para poder mencionarlo, también almacenan biodiversidad en las áreas, hay especies que son muy importantes, endémicas a la zona, adicional, retienen las fuentes hídricas, el agua, que también es importante, ayudan a mantener estas fuentes hídricas en zonas donde hace falta. Encargados del SPOL ya cuentan con un plan de manejo integral para el bosque y vegetación protector prosperina, aprobado en abril de este año por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, teniendo como objetivo reactivar el aprovechamiento responsable de esta área natural. Recordarles a todas las personas que deseen conocer este bosque, tienen que llenar un formulario que se encuentra en las redes sociales del SPOL, adicional, recordarles que el horario de visita es desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, eso es lo que les podemos contar desde este punto, volvemos con ustedes con más a Estudios. Gracias Ricardo, esta es una excelente opción para este feriado. Ahora les contamos que con la baba del cacao, productores en la provincia del Napo combaten el musgo y además a las plagas en plantaciones cacauteras. En toda la provincia existen unas 10.500 hectáreas con el cultivo. Con esta nota nos despedimos, nos vemos mañana. 153 productores de cacao de la Asociación Quichua en la parroquia Pano en Napo recibieron capacitación para conocer el uso y la aplicación del musílago o baba de cacao como insumo para combatir el musgo y las plagas en sus cultivos. Nosotros no conocíamos esas técnicas y desde que vino MAC nos ha orientado muchísimo, han hecho conocer y hemos recibido una capacitación de 13 módulos y hemos aprobado, hemos graduado en eso, somos agricultores con certificado y ahí hemos aprendido muchísimo. Estos talleres lo impulsa el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAJ. El musílago de la semilla de cacao, también llamado pulpa o baba, es parte de la merma. Estos insumos son naturales, lo que permite tener plantas sanas y una alternativa amigable con el medio ambiente, permitiendo así un mayor rendimiento y calidad en los cultivos. Y allá apuntan los productores del cacao en todo este sector de Napo. Para nosotros es novedoso también, porque nosotros mismos estamos experimentando. Antes la baba que nosotros normalmente decíamos, la baba, el jugo del cacao, sabíamos botar, sabíamos botar. Pero esa baba o el jugo que le llamamos del cacao, ahora ya aplicamos, ya para fumigar, para que los musgos no crezcan. Alex Calero, técnico del MAJ, explicó que el musgo es un grave inconveniente en las plantas, que tiene un impacto significativo. Merma el rendimiento en los cojines florales y con ello la producción. Este producto lo sacamos nosotros del mismo cacao. Lo sacamos es la baba, de un día para el otro podemos sacar ese producto, lo dejamos fermentar unos 15 días a tres semanas y aplicamos directamente ya en las plantas que tienen bastante musgo. La idea es quemar o eliminar lo que es el musgo para nosotros tener mayor floración. Si tenemos mayor floración va a haber mayor cuaje y va a haber mayor producto. En la provincia del Napo existen unas 10.500 hectáreas con el cultivo de cacao, casi en su totalidad cultivadas bajo el sistema tradicional de productos sostenibles denominadas Chacraquichua, labor que involucra a unos 10.000 productores de la zona. Chacraquichua.